Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. En Venezuela, lunes 17 de septiembre de 2018, aquí en la patria, hemos llegado de un extraordinario viaje, una visita de Estado. Hoy, lunes 17, llegué como a la una de la mañana a recibir una Caracas que estaba en una lluvia intermitente, una lloviznita, fresca Caracas, fresca. Estaba fresca la guaira también cuando aterrizamos. Veníamos de esta visita de Estado a nuestra amada patria. ¿Cómo siente uno la emoción cuando aterriza en su patria? Siente la emoción de haber cumplido la misión y de llegar hoy, lunes 17, llegar al arranque feliz del año escolar 2018-2019. Ha arrancado de manera feliz el año escolar 2018-2019 en la República Bolivariana de Venezuela. Felicidades a los maestros, a las maestras, a la familia, a los niños, a las niñas. Hoy arrancamos el año escolar en educación inicial, educación primaria y educación especial. Saludo a la vicepresidenta ejecutiva, compañera Delcy Rodríguez, al vicepresidente del socialismo, compañero ministro de educación, profesor Aristóbulo Isturi, a el compañero gobernador de Miranda, quien me acompañó en el viaje a la China, aquí presente, también muy involucrado, fue ministro de educación, muy involucrado en el hecho educativo, en el proceso educativo. Hemos llegado para el arranque del año escolar y saludo a toda nuestra patria, la saludo, a toda la patria educativa, a todas las escuelas que han arrancado su clase. Como saben ustedes, nosotros tenemos una matrícula bastante elevada en nuestra patria. Tenemos, hoy arrancaron más de 6 millones de estudiantes en sus clases. Tenemos entre educación inicial, primaria, educación media, educación media técnica, educación especial, 7 millones 644 mil 869 estudiantes, de los cuales 6 millones 442 mil 296 estudiantes están en la educación pública, gratuita, de calidad garantizada por la constitución y garantizada por la revolución bolivariana. Y un millón 202 mil 573 estudiantes están en la educación privada, la educación comercial, la educación que es una mercancía y se la cobran. El hecho educativo le ponen un precio como una mercancía y cobran el hecho educativo. Esto más o menos da, de acuerdo a los números, algo más del 75% de la educación venezolana es educación pública, gratuita. Estos son números muy sólidos del proceso educativo, casi el 80%, de acuerdo a los cálculos de Escalona, que ya he hecho los cálculos de los números que di. Sí, toma, perfecto, casi el 80% de los estudiantes en Venezuela están en la educación pública. Gracias a qué? Al Estado Social de Justicia, de Igualdad, al socialismo bolivariano, que rompió las cadenas de dependencia y de injusticia que nos ataba al capitalismo neoliberal. Los espacios educativos fueron liberados, liberados totalmente de la privatización del neoliberalismo y del destrozo a que ha sido sometido el sistema educativo por el capitalismo neoliberal en toda América Latina y el Caribe. Miren ustedes las cifras de la educación pública en Colombia. Prácticamente en Colombia un niño no tiene el derecho, la capacidad para ingresar a una escuelita. En Colombia un joven tiene que o irse del país o entrar a trabajar porque no puede ingresar a la educación secundaria, salvo que tenga recursos, dinero y pague. Ni pensemos en la educación universitaria. Las niñas, los jóvenes, los niños de las clases populares, por ejemplo en Colombia, ninguno jamás ingresa a una universidad. Estudiar para ser médico en Colombia, eso es un privilegio de las clases dominantes y oligárquicas de allá. Para poner un ejemplo nada más, una comparación, para que nuestro pueblo tenga claro, bien claro, lo que es institucional, que la revolución bolivariana ha llevado adelante con interés, con integralidad, nuestra constitución de 1999 que garantiza la educación pública gratuita y de calidad. Hoy hemos empezado precisamente el proceso de distribución de la colección Bicentenario. La colección Bicentenario debe comenzar a partir de hoy a entregarse a lo largo y ancho del país. Toda la colección Bicentenario ese es otro de los elementos distintivos del sistema educativo venezolano. Tenemos que garantizar, profesor Aristóbulo, como lo hablamos en la reunión que sostuvimos antes de este encuentro público, tenemos que garantizar a todos los grados de primaria y secundaria la colección Bicentenario íntegra, completa. He aprobado los recursos a la vicepresidenta, para terminar de imprimir los 37 millones de libros que deben llegar a los estudiantes de Venezuela íntegros, completos, en el inicio de este año escolar. Verdaderamente, mira, aquí está el libro de ciencias naturales de primer grado, crear e inventar ciencias para explorar. Esto es único, esto solo se hace en Venezuela, entregarle sus libros de alta calidad pedagógica, de alto contenido educativo, a los muchachos, a las muchachas, a los niños, a las niñas. Por ejemplo, aquí tengo el libro matemáticas, sexto grado. Aquí está el libro de matemáticas, sexto grado. Aquí está el libro de lengua y literatura, sexto grado, el cardenalito. Aquí está un libro que creo que además está, si no me equivoco, en la lengua original de los pueblos Piaroa. Y así por el estilo se le enseña en la lengua original de los pueblos Guayú, Barí, Yecuana, revolución, revolución educativa. Aquí está la colección bicentenario. Igualmente hoy ha empezado de manera gradual y progresiva la distribución de cuatro millones de morrales. Cuatro millones de morrales. Con, aquí está el morral dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, vicepresidenta. Aquí está el morral, miren qué bonito está. Todos los años. Esto es solo en Venezuela para que los padres, las madres, abuelas, abuelos, tengamos conciencia, ¿no? Y valoremos lo que tenemos. Podamos valorar muy bien lo que tenemos. Yo he escuchado, valga el comentario, doctor Jorge Rodríguez, que usted que es psiquiatra, estudió sobre la conducta humana. Yo he escuchado los comentarios de los compatriotas que hemos ido a buscar a Perú, Argentina, Colombia, Brasil, Ecuador. mañana me voy a referir en una rueda de prensa internacional especial a estos casos y muchos de ellos dicen Venezuela hay una sola. No puede ser que dice uno de ellos que uno aprenda a apreciar lo que tiene cuando lo pierde. Cuando estaba ya en el esclavismo en una ciudad de Colombia, en Bogotá, o haciendo trabajo esclavo en Lima, me di cuenta de lo bella que es Venezuela. Hay un dicho también que yo repito por ahí a veces, el que no cuida lo que tiene a pedirse queda. Hay que saber apreciar lo que uno tiene. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, es el otro dicho. Y todo esto yo lo digo para que aprendamos todos, con conciencia, todos los venezolanos, a apreciar el esfuerzo que hace el Estado, el gobierno, para garantizar la educación pública gratuita, de calidad, para garantizarle a todos los estudiantes de Venezuela la protección social, las garantías educativas. Esto es único en Venezuela. Yo le pregunto a los venezolanos que han regresado y que vivieron meses de penuria y esclavismo en Perú, en Argentina, en Colombia. ¿Ustedes vieron esto por allá? Que a los muchachos le den los libros, le den el morral, el uniforme, la comida y todas las garantías educativas. ¿Ustedes lo vieron en Colombia? No, ¿verdad? Este es Venezuela, nuestra amada patria y hacemos el esfuerzo con amor, con mucho amor, con mucha dedicación. Aquí está el morral y dentro del morral la sorpresa, regalo, sorpresa para los niños y niñas. Esto fue un invento mío el año pasado y salió bien y este año también va saliendo bien. Aquí están los cuadernos, si me ayuda por aquí, por favor, ahí, ahí está bien, ¿no? Aquí están los cuadernos, ¿ves? Cunaguaro, mira qué bonito de la portada de este cuaderno con un cunaguaro. Cunaguaro, cuadernos, reciclar, reciclar es bueno, ¿no? Invepal, estos cuadernos son hechos por la industria venezolana endógena de papel, industria socialista, empresa socialista, cuadernos de calidad a uno, máxima calidad, ¿qué más regalo le tenemos a los niños aquí? Miren sus colores, no hombre, mira, sus colores, cilia, aquí está cilia flores de Maduro, primera combatiente de la patria, con su nuevo look, cilita, la bonita, ¿ah? Andan celosos por ahí porque cilita está bien bonita, andan como locos, celosos, algunos escuarios, están como locos, aquí están los colores, lápices de color, colorless pencils, aquí están, miren, sus reglas, escuadras, miren qué cosa tan bella y esto va para todos los niños y niñas, aquí está su goma, su pega, sacapunta, sus borras, el papel lustrillo que lo piden, entre otros útiles educativos. de acuerdo con el grado, correcto, me dice el profesor Aristóbulo, sus cuadernos, sus útiles, los libros, ¿verdad? Y también en la China conversé con nuestros hermanos chinos y el ministro Uwe Roa ha viajado también para amarrar lo que es el relanzamiento y el reimpulso del programa de las canaimas y canaimitas. Ustedes saben que con la guerra económica, las sanciones de Estados Unidos, la reducción del ingreso en divisas para el país, bueno, el programa de canaimas y canaimitas sufrió un golpe. Tengo que reconocerlo frente a ustedes. Hemos mantenido el programa de canaimas, canaimitas, ¿verdad? pero en base a un gran sacrificio estirando hasta el último centavo para mantenerlo y le ha aprobado a la vicepresidente ejecutiva, al ministro de educación un programa especial de relanzamiento de las canaimas y canaimitas para que le llegue a todos los niños y niñas y se mantenga eso sí, actualizados los programas porque en el mundo de la computación la velocidad de cambio es impresionante aquí está la canaimita aquí está la canaimita a ver este programa se creó gracias a quién a Hugo Chávez Frías el padre del programa de las canaimas las canaimitas mira aquí está en qué país del mundo se le da la computadora al niño a la niña al joven en Venezuela así que hoy hemos arrancado con buen pie con buen pie elementos muy importantes venimos del plan vacacional otros datos importantes para todos nuestros compatriotas en el plan vacacional que duró desde el primero de agosto hasta el 15 de septiembre participaron de manera directa 5 millones 526 mil 914 niños niñas y jóvenes en los programas que fueron atendidos a lo largo y ancho del país casi 30 mil recreadores y recreadoras le envío un saludo a ese ejército de recreadores recreadoras a ese ejército promotores de la felicidad de la vida de la sonrisa de la alegría del canto de eso estamos llenos nosotros de felicidad de ímpetu de alegría de nueva fuerza de creatividad de amor de amor de amor casi 30 mil recreadores 424 mil actividades en 16 mil espacios participaron más de mil comunas en 881 parroquias y 320 municipios toma nota compatriota toma nota compatriota impresionante balance de 6 semanas del plan vacacional 5 millones 526 mil 914 único en venezuela un plan vacacional financiado planificado y dirigido desde el gobierno revolucionario también me recuerda atención familias el día de hoy también empezó la distribución y venta del kit de uniforme escolar elaborado por madres venezolanas en buena medida de las comunas quiero saludar desde aquí a las madres costureras a los padres costureros de las comunas del movimiento de comuneros de Venezuela a lo largo y ancho de las comunas Aristóbulo aquí están miren el kit que me trae Aristóbulo de los hilos Aristóbulo siempre está bateado de todo mira el kit de los hilos clap para que ustedes vean el esfuerzo que se hace en revolución esto no puede ser invisible Aristóbulo compañera Jorge Rodríguez no puede ser invisible el esfuerzo que hace un pueblo por su propia felicidad es el esfuerzo que hace un pueblo por su propia felicidad por construir un nuevo sistema social donde con el trabajo de todos nosotros podamos aportar la riqueza más grande de creación para la felicidad aquí está los carretes de hilos miren con esto se hace la tela la que está la gilandería la gilandera todo el proceso todo esto hay que mostrarlo en cadena nacional doctor Jorge Rodríguez en el transcurso de esta semana las costureras con sus manos haciendo que los uniformes para nuestros niños y nuestras niñas aquí está el uniformito bello de calidad cuatro piezas para niños niñas a lo largo y ancho del país hoy hemos empezado gradualmente su entrega va a tener un precio módico porque yo creo que las cosas hay que pagarlas debe tener un precio así como se paga el clap no es bueno que las cosas sean gratis 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 ahí está el metro pues ya empezó a cobrar un realito pero es un realito el pueblo está de acuerdo con esto al pueblo le gusta pagar sus cosas trabajar ganar su sueldo y pagar sus cosas eso si tampoco le gusta que lo roben como lo roban los capitalistas en la calle y el socialismo le garantiza su uniforme de la mayor calidad posible gran calidad las telas las costureras de los clap mira lleva marca clap esta marca hay que patentarla para exportar para China ahora que vamos a la feria de comercio de Shanghai su pantalocito bello esto es de verdad verdad se los digo compatriota esto es gobernar gobernar es pensar en el pueblo es obrar por el pueblo es amar al pueblo es convertir el amor en acción concreto de protección de seguridad social aquí están igualmente excelentes piezas hechas de manos venezolanas y también hemos traído varios millones de piezas ya elaboradas del exterior la hemos importado están llegando ya a Venezuela adivinen ustedes con que la pagamos Aristóbulo con el petro la moneda digital petrolera de Venezuela el petro la nueva moneda digital petrolera de Venezuela le llega a los niños y a las niñas hecha uniforme que te parece esto una belleza dice esto Rodríguez el petro con el petro estamos pagando varias millones de piezas de uniforme así que arranca el año escolar yo tengo aquí algunos testimonios del arranque del año escolar 2018-2019 quiero compartirlo con ustedes hoy el profesor Aristóbulo Isturi estuvo en el estado Carabobo temprano en la mañana mientras yo llegaba en el avión de la China hicimos una una parada en Estambul Silvia ¿verdad? hicimos una parada en Estambul de Beijing a Estambul casi 12 horas de vuelo en Estambul atendí una invitación para visitar el centro histórico de Estambul y almorzar con algunas autoridades de la ciudad de Estambul la ciudad de Estambul tiene 20 millones de habitantes y nos recibieron con los brazos abiertos y allí compartimos en un restaurante famoso Nusret le envió desde aquí un saludo a Nusret nos atendió él personalmente estuvimos conversando disfrutando con él nombre muy simpático muy alegre ama a Venezuela me lo dijo varias veces amo a Venezuela admiro a Venezuela me dijo Nusret desde aquí le envió un saludo a Turquía ahí estuvimos compartiendo con él nos mostró un museo que se encuentra ahí donde comimos junto a él museo de piezas del imperio otomano piezas con 700 años de antigüedad impresionante así que estuvimos en Estambul dos horas aproximadamente haciendo lo que se llama un pase de servicio un toque técnico y luego rumbo a Caracas y llegamos a Caracas bajo la llovizna conversé con Aristóbulo y va rumbo a los guayos allá en la calle Maizanta sector San Ojudas Tadeo Tadeo perdón los guayos vamos a mostrar este testimonio de la inauguración del centro educacional integral Cacica Urquía adelante video viva la patria viva hoy con alegría 17 de septiembre reinicio alegre de nuestra muchachada a las aulas de clase que felicidad nosotros estamos iniciando el año desde el estado Carabobo acá en los guayos nada más y nada menos que en un simoncito espectacular que le estamos entregando a nuestro pueblo simoncito que tiene nada más y nada menos que tres aulas de maternal tiene unas seis aulas de preescolar bueno y tiene además un espacio comunitario de lactancia materna es un espectáculo yo quisiera pues gobernador me acompaña el gobernador la cava es el gobernador anfitrión y nuestro ministro pedro infante porque el día de ayer culminó exitosamente el plan vacacional más de cinco millones y medio de niños y niñas y adolescentes ¿verdad? estuvieron disfrutando las vacaciones ahora alegres se incorporan al aula de clase más de siete millones de estudiantes ¿qué te parece Pedro? sí bueno profesor extraordinario primero las últimas seis semanas del primero de agosto al quince de septiembre con recursos aprobados por el presidente Nicolás Maduro se beneficiaron cinco millones quinientos veintiséis mil niños niñas y jóvenes en los veinticuatro estados en trescientos veinte municipios treinta mil recreadores y recreadoras tres mil seiscientos promotores deportivos ahora píjate Pedro todos esos muchachos son los que se incorporan a la escuela y qué honor que sea Carabobo ¿cómo están ustedes? buenas buenas hola Vale ¿cómo estás tú? bueno las maestras ¿qué sienten ustedes? bueno estamos muy contentas por este proyecto tan bonito eso es correcto nos sentimos satisfechas porque de verdad que podemos ayudar a la comunidad en la parte educativa pues con los más pequeñitos tú sabes que la educación inicial tiene la bondad de que permite compensar las carencias proteico-calóricas y afectivas que se traigan del hogar mira gobernador pero así como tenemos tres aulas de maternal aquí tenemos entonces comienzan las aulas de preescolar qué bonito aquí las aulas de preescolar profe y fíjense algo tan importante también que toda esta comunidad aquí en el municipio de Los Guayos en esta zona de San Juan de Tadeo ha hecho posible la integración ¿cómo están ustedes? ah, miren y ha habido una integración muy grande Aristóbulo en todo esto ¿no? hola mira mira esa muchachada ¿cuántos años tienen ellos? aquí hay de cuatro años dos aulas de cuatro años dos aulas de cinco y dos aulas de seis una aula de cero a un año una aula de dos a tres y una aula de tres a cuatro nosotros comencemos las clases este país no lo detiene nadie profe nadie nadie y además de la lactancia materna es muy importante el comedor muy importante el comedor para que veamos la cocina de este simoncito mira mira que maravilla esto bueno esta es la alegría con que el pueblo caraboveño inicia las clases en el día de hoy que viva la patria que viva que bueno vale que bonito un aplauso desde aquí a la comunidad de los guayos estamos disfrutando disfrutando del video disfrutando del video un saludo a la comunidad de los guayos quiero que usted salude a la comunidad porque lo estaban esperando bueno ya pronto voy para allá un gran abrazo al estado carabobo gobernador Rafael Lacaba Bambino Lacaba mi salud saludo a toda la comunidad de los guayos verdaderamente estábamos disfrutando de la felicidad de las maestras de los maestros niños niñas estaba una abuela con su nieto orgullosa se le veía esa sonrisa a su abuelita allí con su niño seguramente primer día que lo llevaba al maternal ¿no? ese primer día llevar al niño a la educación inicial no es fácil para las abuelas los abuelos para la madre para el padre no es fácil dejar al niño ahí y se van y van pensando en su querido chiquitín en su querida chiquitina bueno un saludo la inauguración de cacica urquia nuestra cacique libertaria igualmente en la mañana estuvo en la primera transversal con novena de Altamira municipio Chacao estado Miranda nuestro compañero gobernador rector Rodríguez acompañada por la vicepresidenta ejecutiva Delsi Rodríguez estuvieron allí en Chacao en Altamira en la reinauguración del centro educacional iniciar el remanso la actividad educativa arrancó a buen paso que bueno que bueno vale la pena todo el esfuerzo vale la pena los sacrificios vale la pena tanta lucha para ver a un país educándonos niños y niñas preparándose para el futuro la potencia que va a hacer a Venezuela en el futuro está en las escuelas en los liceos ahí está la semilla de la Venezuela potencia y hoy puedo decir hemos arrancado con buen pie el año escolar 2018-2019 vamos a ver este video municipio Chacao Altamira adelante aquí estamos en la unidad educativa el remanso municipio Chacao del estado Miranda me está acompañando el joven gobernador revolucionario que está al frente de las riendas de la conducción del estado Miranda hemos venido acá a esta unidad educativa bueno tiene maternal ya hemos estado con los niños educación inicial hoy estamos iniciando clases casi 387 mil niños de educación inicial primaria y educación especial del estado Miranda les damos un saludo de parte del presidente de la república a los padres y representantes a nuestros niños y niñas a quienes ya se les ha entregado el uniforme su moral sus útiles escolares uniformes que han sido preparados por una parte a los clases comunales pero también tenemos útiles y uniformes que gracias a la cooperación con la república popular china y con turquía países hermanos aliados de venezuela estamos cumpliendo con el compromiso suyo con todos los niños y las niñas de la patria estamos entonces ya aquí presidente llegando al aula de clase con los niños al clamor de sus cantos infantiles bueno dando inicio al año escolar estamos compartiendo la felicidad de lo que ha sido la inauguración y la apertura de esta unidad escolar que ya el gobernador de miranda le dará muchos detalles relevantes de lo que significa la diferencia en la educación en la revolución bolivariana garantizar el derecho a la educación pública gratuita para todos los niños de nuestra patria para todos los niños de nuestra patria y la diferencia de lo que significa con la derecha burguesa que lo que había hecho era cerrar esta unidad educativa así que bueno presidente estamos aquí dando inicio al año escolar voy a darle la palabra a nuestro joven gobernador para que le dé detalles de la felicidad del pueblo mirandino cuando hoy está dando inicio a sus clases gracias vicepresidente y gracias por acompañarnos acá en Chacao estado Miranda en una escuela muy significativa para nosotros porque es una escuela que fue cerrada por la gestión anterior le mintieron a la comunidad diciendo que la iban a recuperar y la cerraron durante cuatro años la comunidad durante la campaña electoral fue una de las preocupaciones que nos manifestó la necesidad de reabrir esta escuela para los niños de la comunidad para las trabajadoras y los trabajadores que hacen vida en esta comunidad y bueno gracias al gobierno bolivariano al presidente Nicolás Maduro hoy estamos dando cumplimiento a ese compromiso hoy se está sumando al programa de uniformes de bolsos escolares y aquí quiero dar una información muy importante que nos pidió el presidente transmitiéramos estos uniformes bolsos y útiles escolares son para todos los niños de Miranda los de las escuelas nacionales los de las escuelas estadales y los de las escuelas municipales los alcaldes los 21 alcaldes hemos comunicado para que nos den los datos de los niños de sus escuelas e incluirlos en este programa de dotación de uniformes de bolsos de cuadernos de útiles escolares es un gobierno que acompaña yo saludo a todos los padres y a las madres y saludo a todos los niños de Venezuela y les doy la bienvenida a este hermoso inicio de año escolar así es gobernador bueno presidente aquí estamos con un feliz inicio de año escolar 2018-2019 con nuestros niños con nuestras niñas garantizando el futuro de Venezuela garantizando la felicidad y la esperanza de nuestro pueblo y como lo dijo nuestro gobernador todos los niños y las niñas de nuestra patria tienen garantía de los uniformes de los útiles de la alimentación escolar así que le damos las gracias por todo su esfuerzo por todo su compromiso con Venezuela y las gracias por garantizar un derecho consagrado en nuestra constitución como es la educación gratuita y de acceso universal para todos y para todas bueno aquí le damos un aplauso también a Chacao municipio de Chacao Miranda Altamira saludo este era un centro educativo que había estado cerrado mientras la derecha gobernaba el estado Miranda saben ustedes que la derecha gobernó el estado Miranda durante nueve años continuos un tal Capriles Radonqui el zombie Capriles Radonqui desgobernó ya el pueblo lo sacó con voto y ya la llegada del nuevo gobernador nuestro joven líder compañero Héctor Rodríguez significó la reactivación de escuelas como estas Héctor Rodríguez así es presidente como usted lo dice desgobernó el estado se vio reflejado en todos los temas en seguridad en salud en infraestructura vial y en educación es impresionante el desastre que conseguimos en educación los maestros peor pagados del país ninguna política de alimentación escolar son cerca de 200 mil jóvenes niños que hacen vida en las escuelas liceos de la gobernación de Miranda y desde que llegamos pues usted ha instruido aplicar todas las políticas nacionales a las escuelas de la gobernación la que ha tenido mayor impacto es la aplicación del programa alimentación escolar que ha permitido gracias a usted que se den 200 mil desayunos 200 mil almuerzos y 200 mil meriendas durante todo este año incluyendo el plan vacacional eso ha incrementado 30% la matrícula escolar en las escuelas de la gobernación bueno aquí vemos ejemplos del desastre que fue Capriles cuatro años estuvo cerrada esta escuela cuatro años cuatro años la cerraron la escuela ahí en Chacao hace cuatro años durante la campaña electoral nosotros visitamos las comunidades de Chacao y una de las solicitudes que nos hicieron fue la reactivación de esta escuela hoy gracias a los esfuerzos que usted ha hecho pues podemos cumplirle a la comunidad y decirle que tiene su escuela nuevamente abierta hoy con los programas del gobierno nacional que es el tema que tiene que ver con el uniforme que tiene que ver con el programa de alimentación escolar con la vacunación escolar y todo el tema de la salud y bueno la comunidad está muy agradecida le manda mil bendiciones y bueno tenga la certeza todo el pueblo de Miranda que va a tener la seguridad de que tiene ahora un gobierno que los acompaña educación educación y más educación para construir una patria solidaria una patria bonita una patria de todos y para todos educación educación y más educación 17 de septiembre lunes estamos arrancando con buen pie el año escolar 2018-2019 y entonces ahora les voy a mostrar también acontecimientos en pleno desarrollo como dice Walter Martínez con su permiso aquí estamos la inauguración en el estado Trujillo sector La Pueblita saludos a la gente del sector La Pueblita parroquia Mendoza del Valle de Monboy allá está la inauguración del segundo módulo de la escuela bolivariano Padre Rosario hoy se cumplen 19 años de la inauguración de la primera escuela bolivariana en el programa de escuelas bolivarianas por parte de nuestro amado comandante Hugo Chávez Frías y en su homenaje para conmemorar y celebrar este concepto de las escuelas bolivarianas vamos a darle entonces el pase al gobernador Rangel Silva en el estado Trujillo adelante un saludo a toda Venezuela y a usted presidente Nicolás Maduro quien está llegando de esta importante gira internacional le saluda a todo el pueblo trujillano desde acá desde la parroquia Mendoza Fría Valle del Monboy del municipio Valera del estado Trujillo en donde en el día de hoy nuevamente estos espacios se llenan de alegría de gritos de risas de niños y de niñas que comienzan un nuevo año escolar acá en Mendoza Fría a escasos metros donde nació nada más y nada menos que el prócer venezolano Antonio Nicolás Briseño hacemos inauguración de este tercer módulo de aulas de equipamiento escolar que va a permitir bueno el desarrollo integral de esta comunidad de estos niños de estas niñas en este módulo pues tenemos el área de comedor en este módulo tenemos el área del SEBI tenemos espacios educativos y además que se hizo la rehabilitación del preescolar acá me acompaña nuestra querida viceministra Rosángela Orozco quien vino comisionada por nuestro hermano Aristóbal Aristuri para que demos inicio a este año escolar en medio de la alegría estamos entrando a un salón en donde están los niños y niñas un aplauso para todos ustedes que están comenzando este año escolar y desde y desde acá pues le damos la palabra a nuestra compañera viceministra buenos días buenos días bueno con este ánimo y esta alegría señor presidente y nuestro ministro aquí está todo el pueblo de Trujillo activado de esta mañana haciendo inspecciones y el inicio de clase ya es un hecho ya tenemos activado a nivel nacional nuestros niños nuestros jóvenes ahorita educación inicial primaria y por supuesto nuestra modalidad de educación especial hermosa atención desde acá desde Trujillo garantizando la incorporación y por supuesto la permanencia en la escolaridad con los programas de alimentación y por supuesto el moral escolar que usted hizo posible con todo este esfuerzo y ahora en el marco de este nuevo plan también de recuperación económica tenemos aquí vemos a los niños estrenando sus útiles escolares que usted hizo posible el día de hoy no solamente en esta bella inauguración sino también a nivel nacional y este fin de semana y nos quedan dos fines de semana más activados con la jornada de vacunación es importante que nuestra familia acude a la jornada de vacunación para los niños para un niño fuerte sano y nuestros jóvenes también y tenemos también la fumigación de nuestras instalaciones educativas junto con Barrio Nuevo Barrio Tricolor y allí avanzando en todo el proceso de mantenimiento y prevención de nuestras instalaciones ahí también estuvimos este fin de semana en Bocono con el gobernador activo en la jornada de mantenimiento esta es mi escuela adelante presidente bueno muchas gracias un aplauso desde aquí de Miraflores al estado Trujillo parroquia Mendoza del Valle del Monboi saludo por allá también estaba viendo a Hiroshima Vázquez alcaldesa del municipio Valera y a Yarexa Maldonado directora de la escuela bolivariano padre Rosario que acabamos de inaugurar hoy es un día de inauguración de escuelas y de inicio de clases el fin de semana hubo una jornada bien interesante hubo trabajo voluntario de las comunidades en escuelas y liceos este fin de semana que viene el movimiento Somos Venezuela gobierno y todo el poder popular las comunas van otra vez sábado y domingo a las jornadas de trabajo voluntario para la recuperación de escuelas liceos pintura arreglo una cosa bien bonita el trabajo popular todos hacemos por todos juntos todo es posible todos hacemos por todo se resume ahí vamos a trabajar la comunidad igualmente tengo que informar que con la apertura de clases todas las escuelas del país todas escúcheme bien todas las escuelas del país hay jornadas de vacunación a lo largo y ancho del país contra el sarampión la disteria y la rubiola vacunación gratuita gratuita para toda nuestra niñez toda nuestra juventud todo nuestro pueblo ya arranco ya arranco aquí están escuelas liceos escuelas iniciales primarias liceos también fumigación desmalezamiento revolución revolución educación 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 para tener patria para avanzar en la felicidad colectiva para integrar el esfuerzo nacional profesor Aristóbulo Isturi ministro de educación hay que fortalecer de manera especial Aristóbulo te lo pido con el corazón de manera especial hay que fortalecer el movimiento bolivariano de familias padres madres y representantes Aristóbulo agárralo tú eres especialista porque tú eres un líder natural en lo social has sido líder social toda la vida fortalecer el movimiento bolivariano de familia vital para la comunidad educativa bueno fíjense hicimos un llamado a todas las las comunidades a la familia el día de hoy es un encuentro de la familia y la comunidad en ese espacio que es la escuela un encuentro de familia y comunidad y llamamos el fin de semana y más de 11 mil 500 escuelas reportaron el trabajo de convivencia familia y comunidad recuperando la escuela y el domingo presidente casi 10 mil escuelas este fin de semana vamos a ir a fondo todos y yo los invito a todos vamos a darle prioridad a los liceos porque vamos a comenzar el primero de octubre el fin de semana excelente y cuando arranquen los liceos aristóbulos a fortalecer la organización bolivariana de estudiantes la OVE a fortalecer la organización de la federación de estudiantes de educación medio la FEBEP a fortalecer el magisterio venezolano liceo por liceo escuela por escuela con delegados líderes lideresas en cada escuela maestros maestras profesores a fortalecer el movimiento de los trabajadores mis hermanos y mis hermanas obreros obreras trabajadores trabajadoras fortalecer Aristóbulo el movimiento de madres cocineras le envío mi compromiso mi saludo afectuoso mi amor un poderoso movimiento educativo integrado integral y además con el movimiento comunal comunero tú eres vicepresidente del socialismo en lo social y en lo territorial tienes en tus manos dos instrumentos fundamentales en lo social los movimientos sociales en la educación y en lo territorial los movimientos sociales del socialismo comunal las comunas eso es algo hermoso Aristóbulo yo quiero estar inmerso y que mi agenda se llene se llene se inunde de jornadas de trabajo en las comunas en las comunidades en los liceos en las escuelas llenar la agenda de contactos reuniones decisiones activación etcétera etcétera aquí tenemos algunos anuncios atención atención en primer lugar le aprobé los recursos al profesor Aristóbulo como ministro de educación para aumentar las becas estudiantiles en Venezuela elevarlas de 130 mil becas a 250 mil nuevas becas este año escolar 250 mil nuevas becas lo que es la tabla de becas de acuerdo al estudiante de educación inicial educación primaria educación secundaria ya las vamos a activar en el transcurso de esta semana es una tabla importante de apoyo en becas al estudiante que es apoyar a la familia igualmente he orientado la elaboración del plan integral de dotación de planteles educativos 2018 2019 sobre todo lo que tiene que ver con pupitres ahora lo llaman mesasilla desde cuando cambió de pupitre a mesasilla es lo mismo el pupitre es mesa y silla llámelo pupitre llámelo mesasilla tenemos que tenemos que garantizar el pupitre y la mesasilla para todas las escuelas y liceos le he dado una misión especial al ministro de la presidencia Jorge Márquez que revise todos los puntos de cuenta y recursos que aprobé en el transcurso de los últimos meses y vayamos a la búsqueda de las mesasillas que encargué hacer y vayamos a encargar las nuevas porque los liceos y escuelas tienen que estar plenos de pupitres de mesasilla y recursos pedagógicos para nuestros niños niñas y jóvenes igualmente igualmente atención magisterio venezolano he aprobado el proyecto para convertir transformar la micromisión Simón Rodríguez en una nueva universidad esto si una universidad del magisterio y muy pronto estaremos fundando la universidad nacional experimental del magisterio venezolano Samuel Robinson para los cursos de posgrado de todos los maestros maestras profesores transformar esa bella idea de la micromisión la micromisión Simón Rodríguez la idea de las micromisiones fue una idea ya saben de quien verdad de Chávez que yo lleve adelante la idea de la micromisión y entonces cree la micromisión Simón Rodríguez para los cursos de posgrado de las maestras de los maestros cursos de posgrado preparación en todas las materias matemática biología química inglés matemática formar a los directores y ahora me ha traído un proyecto el profesor Aristóbulo de fundar una nueva universidad la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Venezolano a buena noticia a bonita noticia y yo quiero pronto vicepresidente ejecutivo le encargo a usted consigan en todos los estados del país consigan bueno todo el apoyo la infraestructura la tenemos en las escuelas y liceos no hay que inventar más los profesores los tenemos en las escuelas y los liceos traigamos los mejores profesores del mundo si es necesario en matemática en biología en las ciencias en las ciencias sociales también en historia sociología antropología porque tenemos que ir yo le he planteado una meta al ministro Aristóbulo y se la planteo a todo el país yo se la planteo a ustedes queridos maestros queridas maestras queridos trabajadores de la educación se lo planteo también a los estudiantes y lo planteo como una meta de la nación entera de toda Venezuela yo quiero que en este año 2018 2019 nosotros avancemos hacia la mejor educación que jamás se haya conocido en Venezuela hacia el mejor sistema educativo tanto desde el punto de vista cualitativo de la calidad pedagógica de la calidad de los contenidos como desde el punto de vista inclusivo de la cantidad de estudiantes vamos hacia la meta cien por ciento sí ya con el año escolar 2018 2019 arranca el plan de la patria 2019 2025 vicepresidenta arranca el plan de la patria y yo me propuse en la campaña electoral y voy a cumplir profesor Aristóbulo compañero Héctor propuse plan de la patria 2019 2025 cien por ciento escolaridad en el sistema educativo venezolano y lo vamos a lograr yo quiero que Venezuela tenga el mejor sistema educativo del mundo en su calidad científica pedagógica técnica y además que abarque a toda la niñez a toda la juventud venezolana es una de las grandes metas por eso que estamos avanzando en todo lo que he ido anunciando y debemos seguir activando y debemos seguir garantizando muy importante igualmente anuncio la creación atención comunas del país anuncio la creación de 25 mil empresas comunales de mantenimiento preventivo de toda la infraestructura escolar del país para el periodo 2018 2019 25 mil empresas de carácter comunal cada una se va a encargar de una misión punto y círculo que es cuidar la infraestructura y garantizar las mejores escuelas y los mejores liceos y universidades del país garantizar su infraestructura su funcionamiento los servicios y punto y círculo a sus alrededores también para que la escuela sea precisamente un punto de irradiación de mejoría comunal de mejoría comunitaria igualmente anuncio el establecimiento de la guardia patrimonial escolar con cincuenta mil milicianos y milicianos que en coordinación con los consejos educativos comunales van a activarse como guardia y custodia de liceos escuelas y como seguridad interina para todos nuestros establecimientos educativos la milicia nacional bolivariana garanticen que todos estos planes vayan activándose de manera progresiva de manera permanente de manera real igualmente lunes diecisiete hoy anuncio la reactivación y expansión de las escuelas técnicas del país en seis especialidades las escuelas técnicas industriales tan necesarias importantes para el proceso del programa de recuperación económica crecimiento y prosperidad de mediano y largo plazo las escuelas técnicas agropecuarias también para la consolidación de lo que es el rescate del concepto de trabajo agrícola de trabajo productivo en el campo las escuelas técnicas en salud para el fortalecimiento de todo el sistema de salud así como nos estamos planteando la gran meta de tener el mejor sistema educativo del mundo venezuela en este periodo del plan de la patria dos mil diecinueve dos mil veinticinco tenemos que constituir definitivamente el mejor sistema de salud pública del mundo entero si podemos venezuela y lo vamos a hacer igualmente las escuelas técnicas en arte la cultura el arte la belleza la estética la historia de nuestro país las escuelas técnicas de comercio tan famosas en una época Silita se graduó de una escuela técnica de comercio y contabilidad y ella es experta Silia es experta en contabilidad en comercio sabe llevar todos los libros y eso lo aprendió en una escuela técnica de comercio y contabilidad tan importante para la economía el estudio de la economía la nueva economía y las escuelas técnicas en defensa integral de la patria el antiimperialismo la paz de la patria su estabilidad así que es un anuncio que hago la reactivación y expansión de las escuelas técnicas en seis áreas industrial agropecuaria salud arte comercio y defensa integral cúmplase profe cúmplase yo me quiero involucrar en todo este plan ustedes saben que el profesor Aristóbulo el ministro de educación es imperativo bueno contágiame de tu imperatividad Aristóbulo todos los días Aristóbulo todos los días yo quiero estar involucrado en la agenda educativa en la agenda comunal en la agenda del socialismo social en la agenda del socialismo territorial todos los días vicepresidenta esa es nuestra tarea construir el socialismo verdadero socialismo del humano el socialismo de Cristo redentor el socialismo chavista y bolivarian así que y por último anuncio he aprobado los recursos hay que conseguir la logística para consolidar la política de los conucos escolares consolidarla hemos venido creciendo este año logramos más de 4 mil en el año escolar que acaba de pasar más de 4 mil conucos escolares pero la meta es grande 20 mil conucos escolares cada escuela cada liceo debe tener su plan productivo el plan de semillas escolares retomarlo con fuerza profe el plan de semillas escolares eso además es parte de la educación porque si usted pone a los niños a las niñas a llevar a la escuela a un banco de semillas de la escuela las semillas que consigue en su casa le va a llevar la semilla ¿verdad? del tomatico del melón de la patilla del pimentón etcétera va a aprender a clasificar y a valorar en su hogar con sus manos a clasificar y a valorar todo el hecho productivo que el capitalismo se encargó de desencajar hace más de 100 años no tengamos ningún vínculo con la tierra con lo productivo con la verdad de la vida ¿verdad? nos convertimos en seres consumidores solo consumimos no producimos y el ser humano en esencia desde que existe el ser humano sobre la tierra fue un ser productivo es el capitalismo que lo convirtió en un ser consumista y por la vía de un ser consumista algunos seres humanos pueden terminar en seres dependientes iba a decir una palabra dura parásitos pero no la quise decir sociedades parásitas dependientes yo quiero una sociedad productiva por eso tengo el ministerio de agricultura urbana y hay que activar todos los planes de la agricultura urbana para que cada quien en su hogar en su comunidad produzca y por eso es el plan de conucos escolares Aristóbulo tiene un impacto educativo tremendo se pierde de vista el impacto educativo así que hago estos anuncios hoy en el arranque del año escolar he venido cargado de energías de China cargado de fuerza mañana voy a tener una rueda de prensa para hacer un balance detallado de todos los logros de esta gira histórica por China ha sido yo decía en una declaración ha sido conmovedora conmovedora la solidaridad el apoyo el cariño de la China desde su presidente mi hermano compañero Xi Jinping desde aquí le envío un saludo al presidente Xi Jinping el primer ministro Li Keqiang el presidente de la asamblea nacional Li Changchun a los presidentes de la empresa petrolera CNPC al presidente del banco popular de China al presidente del banco de desarrollo de China al suministro consejero de estado ministro de relaciones exteriores todos son conocidos amigos una relación de confianza política una relación de beneficio mutuo como se relaciona con China China es la gran superpotencia del siglo 21 y China se relaciona con los pueblos del mundo en base al respeto a la igualdad al no intervencionismo en los asuntos internos recientemente hubo un encuentro de 53 estados de África y el discurso del presidente Xi Jinping fue realmente una pieza oratoria estableció el concepto de la humanidad como destino común en la gobernanza internacional Venezuela apoya el concepto del presidente Xi Jinping y de China de la humanidad como destino común para la gobernanza en paz en paz del mundo entero es un nuevo concepto que ha surgido de la sabiduría china Venezuela apoya en todos sus aspectos los conceptos de la política exterior expresada por el presidente Xi Jinping de respeto de igualdad de no intervencionismo de relaciones de beneficio mutuo de gananza compartida de cooperación de solidaridad eso es lo que hemos sentido tuve una jornada la más larga que yo haya conocido con presidente alguno de China tres horas y media estuvimos reunidos tres horas y media desde las cinco de la tarde del catorce de septiembre ese día hasta las ocho y media de la noche Jorge Rodríguez hasta las ocho y media de la noche conversando me regaló cuando iba saliendo del palacio del pueblo me regaló este recuerdo en dos fotografías esta primera me recuerda los honores especiales a la visita de estado que recibí impresionante de verdad fue una expresión de respaldo de apoyo este esta foto que está aquí esos honores especiales que recibí en la plaza tiene amengo en el palacio del pueblo allí frente al mausoleo de Mao Zedong Gran Timonel fueron una expresión clara inequívoca de respaldo de apoyo de solidaridad de China Venezuela del presidente Xi Jinping al presidente Nicolás Maduro igualmente esta foto tan bonita recuerdo Silvia junto a la esposa querida compañera Peng Li Yuan esposa del presidente compartimos conversaciones en un espíritu de relación familiar de relación de hermandad recuerdo muy bonito esto fue apenas hace unas horas me traje su regalo su recuerdo verdaderamente Venezuela ha ido adquiriendo al pasar de estos años al pasar del tiempo ha ido adquiriendo un prestigio un respeto se sabe que Venezuela tiene un proyecto serio de patria de país se sabe que Venezuela tiene fuerzas propias para defenderse de las agresiones imperialistas se sabe que Venezuela tiene fuerza propia y hay una opinión muy positiva en el mundo del programa de recuperación económica crecimiento y prosperidad que está en pleno desarrollo se sabe que Venezuela tiene un liderazgo muy firme muy claro muy valiente y un compromiso muy grande con el destino común de la humanidad que es uno solo la paz la vida la cooperación vengo lleno de energía de la China vengo a trabajar con mucha fuerza como les dije fui y vine mañana les voy a explicar detalle por detalle de los grandes logros de la reanimación del refortalecimiento de la relación con China queridos compatriotas vamos bien vamos por buen camino este es el camino de la patria no tengan ninguna duda es el camino de la educación es el camino de la transformación espiritual es el camino del amor es el camino de la verdad y en este camino continuaremos nosotros transitando este siglo XXI que es el siglo de Venezuela que es el siglo de la justicia que es el siglo del socialismo buenas noches felicidades en el inicio del año escolar 2018-2019 hasta la victoria siempre Venezuela venceremos buenas noches a toda Venezuela ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria gracias por su atención